Pasamos a otros casos lamentables y que han generado también repudio en la ciudad de Bucaramanga y sobre todo porque durante las últimas semanas han venido el aumento y es el abuso a los menores. Así es, hablábamos esta semana Karen de un caso donde uno pequeño de tres años había sido presuntamente abusado al interior de la institución educativa en la que estudia. Pues hoy tenemos dos nuevos casos que se conocieron en las últimas horas. El primero de ellos del que vamos a hablar involucra a un entrenador de un equipo de fútbol. En hechos que ocurrieron en el norte de la ciudad de Bucaramanga, específicamente en el sector del barrio Kennedy. Estos hechos se remontan hacia el pasado primero de enero. Según las investigaciones de las autoridades, la persona que ya fue asegurada por parte de la Fiscalía General de la Nación y de los entes encargados y enviados a un centro carcelario, pues al parecer estaba departiendo con la familia del menor de 13 años de edad el primero de enero, posterior a las fiestas decembrinas. Y en un momento esta persona se paró para ausentarse e ir al baño de la vivienda de la familia del menor. En un momento la madre del menor se percata que ni el entrenador ni el niño están por ninguna parte y comienza a buscarlos de manera desesperada cuando los encuentra en el baño. El menor manifiesta que su profesor, su entrenador, lo amedrentó con un arma cortopunzante, hizo que ingresara al baño para allí, al parecer haber abusado de él. Resultamente esta persona huyó del lugar y posteriormente fue capturado por las autoridades en la cancha ubicada allí en este sector, en el barrio Kennedy. Repetimos, esta persona pues ya fue asegurada por parte de las autoridades a quien ya le dictaron medidas de aseguramiento por haber abusado sexualmente de este menor de 13 años quien asistía a su escuela de fútbol. Y el segundo caso obedece o se presentó en el barrio Pablo VI de la ciudad de Bucaramanga. Allí el protagonista es un hombre que vendía comidas rápidas a las afueras de una institución educativa y aprovechaba la cercanía con los estudiantes y la interacción sobre todo con las niñas del colegio para tocar sus partes íntimas y a cambio les regalaba caramelos con tal que accedieran a sus pretensiones. El hombre fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía en la calle 68 con carrera 10 de la capital del departamento de Santander. Por esta razón la Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento del centro carcelario la cual aún no ha sido resuelta por parte del juez. Estos son los dos nuevos casos pues que encienden y continúan aumentando las alarmas en los padres de familia en las diferentes instituciones sobre todo por el tema de abuso sexual a menores de edad. Muy triste este tipo de casos, las instituciones educativas ya deben tomar correctivos para poder evitar que más casos como estos se presenten en la ciudad.